amigos buenas tardes aquí estamos camino al cementerio de nuestra ciudad donde vecinos que circulaban por aquí nos comentan de un cajoncito eso fue lo que nos dijeron que se encuentra aquí al costado mano derecha yendo desde el cementerio hacia la avenida roque se empeña ahí lo podemos ver no sabemos exactamente qué es lo que tiene en su interior fíjense aparentemente nos dicen que puede ser una urna así se llama nosotros realmente desconocemos este tema enseguida avisamos a la policía quienes muy gentilmente se han acercado aquí al lugar no sé qué es lo que se va a hacer seguramente retirar este objeto de la vía pública porque obviamente no es el lugar donde debe estar tampoco sabemos cómo llegó hasta aquí si la persona que lo tenía lo perdió siendo al cementerio o al revés realmente lo desconocemos pero bueno no es el lugar como decíamos en el que debe estar estamos aquí repito camino al cementerio esto es muy pequeño muy chico muy chico debe tener unos 25 centímetros aproximadamente aproximadamente de largo pero bueno desconocemos repito qué objeto es y qué hace aquí lo cierto es que no corresponde no es este lugar en el cual debe estar no nosotros nos encontramos agradecemos por supuesto a los vecinos que nos advierten de la presencia de este cajón citó como nos dijeron a urna realmente desconocemos si sabemos que está cerrado si sabemos que hay algo en el interior obviamente no sabemos qué es pero bueno nosotros cumplimos con los vecinos que nos advierten de esta presencia y por supuesto también enseguida dimos pusimos pusimos en conocimiento a la gente de la comisaría de nuestra ciudad como para que se objeto sea retirado de aquí del lugar porque no no es el sitio en el cual como dijimos debe estar es algo muy muy pequeño muy muy chico la parte de la tapa debe tener 25 centímetros aproximadamente lo que nosotros creemos y bueno como vemos personal policial se encuentra aquí en el lugar como para dar fe de esto que nos dicen que han encontrado y que nosotros estamos reflejando también a través de estas imágenes aquí en en el camino al cementerio en vivo y en directo mostrándotelo como todo lo que sucede en nuestra ciudad lo lo hacemos realmente reitero no sabemos qué es lo que hay allí en el interior del mismo ni siquiera sabemos si esto se perdió yendo o viniendo del cementerio lo lo desconocemos pero bueno si te lo reflejamos te lo mostramos aquí en en cs hoy 24 multimedios como siempre contándote todo lo que sucede en nuestra ciudad seguramente alguien lo ha perdido uno imagina que ha sido así no sabemos exactamente qué ha sucedido pero bueno sal la gente de la comisaría está sabiendo esto y lo van a estar seguramente retirando en algunos momentos estamos a unos 400 metros de la avenida roque se empeña aproximadamente donde mano izquierda siendo al cementerio aparece este objeto que nosotros estamos mostrando que lo estamos mostrando aquí en algo que bueno hay que tener por supuesto muchísima precaución con estas cosas lo que sí la urna o el cajoncito es muy pequeño y nosotros lo estamos reflejando porque vecinos que caminaban por aquí circulaban creo que el moto vieron el objeto y bueno de inmediato todos nos llamaron se comunicaron con nosotros y bueno aquí estamos mostrándote esto que apareció reitero en la tarde de este día lunes aquí camino al cementerio de nuestra ciudad vamos a acercarnos un poco más te lo mostramos un poquito más cerca toti nos dice que eso lo han tirado bueno no se descarta nada es muy difícil poder hablar porque al no tener datos precisos obviamente esto sorprende puede ser cualquier cosa uno entiende que si alguien va al cementerio con este objeto y lo pierde tiene que regresar a buscar nosotros hace más de media hora que estamos aquí no nadie lo reclamó por llamarlo de alguna manera bueno era contarles amigos esto que está sucediendo nuestra ciudad con ese objeto un cajoncito una urna no sé cómo se llama que apareció aquí camino al cementerio de nuestra ciudad hace instantes y nosotros estamos aquí en vivo y en directo por supuesto con las imágenes contándote todo lo que sucede aquí en nuestra ciudad o se lo robaron dice el amigo luis bueno no se descarta nada reitero no se descarta nada la policía está aquí en el lugar con un móvil reflejando esto que nosotros que estamos mostrando y que llama la atención por supuesto a la gente que mucha en media hora pasaron muchos amigos caminando por aquí es un lugar muy tradicional junto con el camino circunvalación casi los lugares elegidos para para caminar para correr para andar en bicicleta y ante nuestra presencia hay mucha gente que que para y que mira está acercándose un nuevo móvil móvil policial así a lo lejos se acerco un segundo móvil policial no sé qué es lo que lo que habrá que hacer con este elemento que está aquí a un costado y que no se descarta nada como marcábamos de lo que puede llegar a hacer si alguien lo perdió se apareció si se lo robaron si lo tiraron si alguien se le cayó nada se descarta lo cierto es que esto está aquí y nosotros te lo estamos mostrando en vivo y en directo camino al cementerio de nuestra ciudad algo realmente muy raro pero bueno sigue estando aquí está cubierto hay dos llaves a los costados nos decía gente que pasó que la llave se gira y se abre y por el peso que tiene adentro hay algo pero lógicamente no podemos determinar de qué se trata bueno amigos hasta aquí entonces te mostramos esto después vamos a estar siguiendo ver qué es lo que se va a hacer con 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 esto como vemos los móviles de la policía de nuestra ciudad trabajando aquí nosotros vamos a cerrar esta transmisión en vivo y en directo y después te contamos qué es lo que lo que se va a hacer lo que se va a hacer con esta urna así nos dicen que se llama o cajoncito como nos dijeron primero fíjense está aquí en al costado en el camino que va al cementerio de nuestra ciudad cerramos esta transmisión entonces en vivo y en directo como siempre amigos gracias por elegirnos para informarse de todo lo que sucede en nuestra ciudad gracias